Volvemos al ámbito nacional porque Edgar Pozo, el ministro de salud, ayer estuvo en el departamento de Santa Cruz reunido con varios sectores para determinar un plan de acción que frene los contactos de COVID-19. El ministro de salud, Edgar Pozo, se reunió en Santa Cruz con diferentes instituciones para consensuar un plan de acción contra el COVID-19, anticipando que la próxima semana se conocerá qué vacuna llegará a Bolivia, haciendo énfasis en que el Estado gestiona la compra de más vacunas para ampliar la cobertura de 3 millones de dosis a las que accederá de forma gratuita en el marco del programa COVAX. Esto, sin embargo, no cubre el total de la necesidad de la población. Estamos probablemente alrededor de los 3 millones de dosis por este plan. Pero nosotros tenemos 11 millones de habitantes. Por lo tanto, el excedente por encima de los 3 millones va a ser un esfuerzo del Estado Nacional. Estamos a pocos días, no más de una semana, en virtud de la cual ya anunciaremos qué tipo de vacuna vamos a utilizar. Además, descartó la llegada de médicos cubanos a nuestro país. Finalizó la jornada con el compromiso de retomar la construcción del nuevo hospital oncológico, pedido que realizaban las madres de niños con cáncer. Tras cuatro días de protesta, las madres de niños con cáncer del oncológico lograron reunirse con el ministro de Salud y llegar a un acuerdo para iniciar la construcción del nuevo oncológico. El compromiso del señor ministro es darle continuidad a la construcción del nuevo hospital oncológico. En la última semana de diciembre estaría la ISEN para ver el proyecto, el terreno y todo lo que concierne a la nueva construcción del hospital oncológico, para que este año sí o sí se pueda empezar a construir el nuevo hospital oncológico. ¿Cuántos ítems es lo que necesitan para este nuevo oncológico? No, imagínese pues más de 53 ítems, ¿no? Entonces él se ha comprometido también a poder dar esos ítems, pero por lo menos va a empezar con 11 ítems.